Mateo, hemos perdido todo eso que he tenido. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, vamos a tirar poco a poco a ver qué tal se nos está. Ahora mismo estoy organizando. Ya, la tenéis abierta. Vamos a intentar empezar. Contra todo el mal que el infierno puede conjurar, contra toda la perversión de la humanidad, vamos a enviarles solo a ti. También quiero testear. Destroza y dest... Quiero test... ¿Qué eres? Buenas, TVPro, ¿cómo estamos? Vamos con la nueva. Quiero saber si va bien o no. Calidad que antes. Aún no está. Bueno, sí que está. ¿Cómo coño ese? Vamos, TVPro, tío, con todo. Nada, tío, aquí vamos. Que se me ha borrado la partida del DOOM. Tiene esperanza de que se quise guardada ahí. Así que nada, vamos a ver qué tal se nota. Un poquito ahora. Ahora a ver qué tal. Hasta que termines. Al momento. ¡Va, va de puta madre! Va de puta madre, traba. ¡Ole! ¡Ole! No me lo creo. ¡Qué lujo, tío! ¡Oh, Dios mío! Se me ha formateado todo. Se me ha reiniciado todo, Alice. Todo. F. Eso sí. Me va como Dios, ¿vale? Eso es cierto. Pero... He perdido la partida. No he esperado a perderla, ¿eh? Y encima no me hace un fallo que me hacía antes que tenía que... ¡Ay, qué bonito, tío! ¡Epa, me mete corto, tonto! Hay una guerra activa, chavales, por si queréis darle. ¡Donde! ¿Donde? ¡En Twitch! ¿Qué dices? No tenía ni idea. ¡Eso mola, eso mola! Es que me va mejor hasta el sonido del ordenador. O sea... Esto es la hostia. Yo no lo puedo. Morir me va mejor hasta el puñetero sonido. Sí, implementaron un modo que está muy chulo. Que es para... Para el gestor de la transmisión, que está muy chulo. No sé cómo es el de mod. Vamos, mola. Todo lo que sea mejoras. A ver. ¡Anda, qué chulo! Chulo. ¿Ya ves? Vamos a ir a hacerlo. Mola, mola, mola esas cositas. Esas mejoras de interfaz. Interface. Que... Mola. Te da un poquito más de... La apuesta de este hoy. En el momento. ¡A ver! ¡Hombre! A ver, en la foto no se aprecia lo que tiene. Claro. Así. Esto se queda para esto. Hola. Hola, ¿es tu muerto? Me voy a ir el primero, papá. Aún no tengo ni el saltito, tío. F. ¡Que no tengo saltito! Es que he acostumbrado al saltito, ¿sabes? Ya cuento con el saltito que tenía antes. ¡Que no lo tengo! Vale, ahora lo veo, ahora lo veo. Ahora mismo no... Por favor. No te creas que lo tengo tan alto, ¿eh? A ver, como lo venía. Pero... Que asco, malísimo, ¿eh? Apuntando. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé. No, no. La goma me está diciendo. No, también está un poquito alto. Bajo esto. No mucho, pero es que está. Hasta que no las ves en directo. Yo sé que lo podría ver. ¿Mejor? Ya, que lo van cubriendo, tío. Eh, que quedan más. ¡Oh! Efe. ¿Ahora mejor o qué, chavales? ¿Alice, cómo lo oyes mejor? Más bajito. Mejor. Y está muy fuerte, avisa, ¿vale? Joder, es que... Es que están viendo que bien me va. Estoy flipándolo, ¿eh? Es que ni me laguea el ordenador. Nada, nada. Ahora no me laguea nada. Estoy flipándolo. Y mira los gráficos en que están puestos. Altos, ultra... Calidad de las sombras ultra y todo lo demás a alto. Estoy flipando. Estoy flipándolo. Venga, la arrancamos la cabeza. Sí, esto ya lo hemos visto. Darme mis saltos. ¿Cuándo me vais a dar mi espujoncito para adelante? Eso me daba la vida a mí. No la quiero para nada, pero dame. Gasté los puntos a mejorarme. Esa mejora. Creo que sí, una de las... La única... Más que no hubiera. Ya está, ya la utilizo. Vale. Qué gana por el melón. Dale, me vi Funkos. Qué por culo. Quiero coger todos los objetos. Qué asco malo. Qué estás haciendo con tus nuevas herramientas, Alice. Ah, vale. Me está dando miedo. Ahora tiene más de power, Alice. Me meto con la espada, bro. Al F. ¡Ole! ¿Qué tal? Coger un mamata de milagro. ¡Ayú! ¡Eh! ¡Abrón! ¡Al pato! ¡Tira al pato! ¡Ay, qué bonito, macho! ¡Qué bonito, qué bonito! Pues qué bonito. Solo me falta cambiar el teclado, tío. Ya, ya soy... Ultra feliz por ahora. Pues a ver, me da miedo, Alice. Pero sinceramente estoy por empezar a probar el stream con... Las animaciones, ¿sabes? Que tengo. Porque es que lo veo... Esto va demasiado bien. O sea... Exactamente. La tasa de bits va... Pero vamos, de la hostia. Estoy emitiendo a 4.000, ¿eh? Creo que eso. 3.000 o 4.000. Es que eres un enviado para matar a las fuerzas del infierno. Están conquistando la... Bueno, están, pues eso, destruyendo la tierra y exterminando a la raza humana. Eres como una especie de experimento o algo así raro, ¿vale? No se sabe bien. Te envían y para exterminar a esas tropas demoníacas. Eres como un mega soldado. Tv Pro lleva aquí un ratito. He entrado unos segundos antes que Alice. Callao, saquen. Raro, raro de Tv Pro. Todo hay que decirlo. Pero... Pero está bien. Toma zombi de mierda. Es que he perdido la partida y he tenido que empezar de cero. No tengo ningún accesorio aún. Ya le iba a disparar yo con mi fracotirador, ¿sabes? Hostia, qué malo. Hoy no. Toma oculo. Ahora nos vendrá una araña. Dentro. Muerte. Menos. Ahí está la araña. Uy, 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 ¿dónde estás? Uy, qué bonito. ¿Qué te ha pasado? Amiga. ¿Y me tiran mierda de esas o me pegan, Mene? ¿Qué te ha pasado, máquina? Tengo miedo, pa' que... Vale, chungo. Toma. Ahí estás. ¿El otro? Ey, yo. Me van de malas, tío. Los putos demonios estos. ¡Yepa! También hay que decir, ¿sabes? Que cualquiera se pone chungo en cuanto te dan ahí... Escopetas y... Es gratis, ¿sabes? Con una escopeta que lanza granadas... La vida es maravillosa. O... Hay que ser. Ah, no, ¿sabes? ¡Eh! ¡Puta! ¡Fuera, coño! ¡Eh! No he llegado. No he llegado. Ahora sí. Venga, llegamos por aquí. Lo que tienes que hacer, eh, es poner soldaditos en nuestra guerra, tío. Que no me estás poniendo tropas, tío. Que así no vamos a ningún lado. Tenemos una guerra de tres estrellas y estamos un poco fuquets, eh. Tío. No sé cuántas tropas hay colocadas ahora mismo, pero creo que no pinta del todo bien. ¡Holi, ¿qué tal? ¡Hola, ¿qué haces? ¡Va, páculo! Están ahí bailando entre ellos. Vamos a por otro muñequito. ¿Esto? 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 ¡Esto muñequito! Ahí. Ahí tenemos otro muñequito. Ahí estamos. Por aquí. ¿Y qué pasa? Otro. 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 ¡Eh! ¿Qué te resistas? ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué estás vivos? No la cara. Toma, flota. ¡Come mierda! ¡Lo ha pasado! ¡Toma! ¡Hala! Que sí, ya lo sé. Aquí trepo. ¡Oh, pendedor. ¡Oh, pendedor! ¿Cómo puedo haber sobrevivido? Se le reventa la cabeza. Ahí, ahí lo llevas. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde vas tú tan bonito? ¡Ah! ¡Mi kill! ¡Puta! Deja de mi tropa. Tienes que dejar tropas cada cinco minutos. Para poder derrotarlos. Y luego estaremos jodidos. Y voló. Le pongo otro cheto. Chetísimo. ¡Uh! Pues tienes 20 segundos de margen, ¿eh? Para llegar a ponerlo. ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Qué está pasando ahí? ¡Holi! Toma, 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 toma. Ahora viene una araña complicada. Toma. Ya no está complicado. Toma. Toma. ¡Uh! ¡Hasta de puta! ¡Ah, vale, vale! Como han dicho 12, digo... Pues más justito tiempo, ¿eh? Que se puede hacer, pero hay que... Estar haciendo. Coño, la bola de fuego. Pues menos mal. Creo que es la primera vez que me he metido aquí. Y no. Que nada, ¿verdad? Me dejó un codice detrás. Vaya, me lo ha llevado. Me deja el codice ese detrás, tío. Un codice ultra absurdo, tío. Ay, menos mal que me abren, tío. Como no me abran, me cago en todo. Ahí sí, tío. Absurdo el mundo, ¿eh? Vaya cilipollón me he dejado. Esto. Yo voy a evitar al cuchillo. Pues que se me olvidan cosas. Abre la puerta. Ahí estamos. No, maldísimos. Ay, que falso. Se le ha saltado. Dame, dame, dame. Tiro precisión. Eso mola. Ahora viene ya un combate complicado, de hecho. Bueno, vamos a ver un poco. Ay, la de la armadura. Vamos ahí. Amigo. Ah, no, granadas. Granadas. Bueno, tengo la de hielo, esto. Vamos ahí. Está bien. Está bien. ¿Todo bien? Estaba ahí, eh. A la canelita en rama el bicho. No le bota a nadie ¡Coño! No me moriré ¡Qué falta, tío! ¡Coño! ¡Tío! ¡Hola! ¡Qué malquísimo! Ya está la araña ¡Toma! ¡Va a que nada! ¡Hostias! ¡Hostia, la que me ha dado! ¡Por ahí, no! ¿Por qué no me hables así? ¿Por qué no me hables así? ¡Hostias! ¡Coño! ¿Cómo se hace? Si no me equivoco, creo que es con unas especies de pociones o algo así que se van pillando No sé cómo va Porque es que yo no juego como... Yo juego solo como streamer Entonces, eso yo no lo puedo hacer El mío me sale grande directamente Solo puedo poner uno y me sale grande siempre Está Alice por ahí que si te lo puede comentar ella seguro que lo sabe Vaya Que salía otra Me he acordado ¡Tira! Ah, que sí que se la ha roto ¡Hola! Que efecto más raro ha hecho ahí, ¿no? ¡Has pasado! ¡Dios! ¡Toma! ¡Todo el ojo, máquina! ¡Eh! ¡Unos groserías a mí! ¡Venga! Tenemos esto, pero no tenemos nada de escopeta Sería muy bien motosarrera ¿Cuándo me dais el lanzallam? A la UAC le gustaría darles las gracias por su apoyo durante esta clase ¡Hostia! Un poquito Es que vienes calentito, ¿eh? Calentito, así no se puede Así no se puede Si quieres de malas, te tomo la cara Vamos Ahí no había nada ¿Tú lo ves normal pegándola al otro porque eres superior o qué? Venga, mueren duros cometa No sale, flecha Ahí sí que sale, sí Veo Dame Ideas infinitas Let's go Por aquí no es Por aquí no es Toma Toma Y venía otra copia Y es aquí Y esta es bastante pesante Y esta es bastante pesante Venga, venga Venga Tías Repetimos la animación A mi vida Voy a hacer otro Mierda los bichos más chetos creo que tiene que haber algo más cheto uff vamos a subir oye dale para acá oye oye ya estás esto era y aquí yo he muerto tanto yo en este mapa intentándolo en ultrapesadilla palmo a 20 veces y ahora me lo veo con la chorra bueno que siempre hay algún momento en el que se pasa mal pero vamos pero con antes nada vamos uy ¿dónde estás? a ver vale acertá tenéis seco cuidado con el latiguillo ese tengo que tener mucho cuidado dale yo un latiguillo y te pego unas hostias yeah yeah chavales la war war a la de una a la de dos y a la de no puedo esperar más hay muy pocos wow vamos a palmo pa 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 para pa wow wow vaya sándwich chacho ahí el wow f era una tática de mierda una tática de mierda también tío vamos al nuevo mapa emo ahí dos por dos lados venga vamos ahí voy a ir poniendo bicho y y let's go ah tenemos nueva guerra vamos eso no es lo que había un bicho hay un memoria ya que está sal y muereando ay que me dejó una vida la recuerdo tío hostia que había uno detrás no lo he visto mucho detrás hostias tío la araña se está poniendo las botas conmigo electa de puta no tengo balas no tengo balas no he matado que he hecho me acabo de matar todo bien no puedo matar no puedo matar con la granada esquivándole esquivándole puta vida por las balas he perdido las vidas ahí al final de una forma ultra absurda la campmaker está cerca dentro de la ciudadela demoníaca te marco su posición en el visor pf ¿puedes transportarme ahora? el mapa no te deja de dar a lo mejor más adelante vale ahora venga buenas noches tío descansa ya por mi vida gracias men buenas noches buenas noches buenas noches las por aquí y gente y la vida ¿qué dice? pues esta vida no la he cogido nunca vaya F, ¿no? esta vida no la había cogido me la había saltado la anterior vez vamos por aquí es que no tengo aún el sprint para adelante y el sprint para adelante es ultra básico ayuda un montón es por aquí no hay nada más, ¿no? no hay nada más es verdadoll es tan Stadium y todo vamos y todo Creo que estaba en la última sala del final. No puedo localizar al segundo sacerdote del... Ahora sí que mola. Tenemos armadura. Vale, nada menos tiempo. Vámonos. Visión 2. Vamos. Ok. Vámonos. Voy a vivir unas vidas. Vámonos. 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 si, no me acostumo a no estar con él vamos chucho, mierda y me vas a llevar es cuando nos sale el primer gordo el primer gordo, por... por ahí me ha caído, bolas que ya ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué malo que soy! La munición ¿Qué te ha pasado, máquina? Vaya, ya he acabado con la armadura al máximo, ¿y ahora qué? Los bichos han hecho el ridículo, ¿sabes? No te salvo a la vida a veces el... ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Has ganado de volver a la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! La cabeza Cuidado tío, pierde la cabeza Oh vaya, le he tributado Ahí está la primera runa Al subir un golpe letal el tiempo Es como una minivita Necesitamos algún tanque más Ahí, chavales ¿Qué tal? Ah, cojones El timer Parece que no hay nadie Ahí estamos Ole, Funko guapo Oh, lo bajo Hostias Lo que me ha faltado Hostias, ¿en serio? Tú me deis con el fuego Vamos Vamos Hostias No me quedan balas ¿Qué ha pasado? ¿En serio? No me lo quiero creer, he muerto Por esa gilipollez ¿Por qué me quedan sin balas? Es la forma más absurda del mundo Siempre hay que tener balas Es como de tal chavales Siempre Para poder matar Estos cabrones Estos cabrones Yes ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Homero, madre No sé cuánto voy a aguantar más Vaya 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 Vale ¿Puntos? Tengo que ver Tamaño y la explosión Vale Vale Como si hubiera Otro No Ahora se puede pisar Luego no se puede No se puede Tamaño y la explosión Tamaño y la explosión Vaya Tamaño y la explosión Tamaño y la explosión Voy a llegar ahí hasta que no me denle salto, si no me equivoco. Vamos a dar dentro un poquito. Un minuto puedo bomber, mamadísima. Esta más o menos nos la haremos. Hay mucha gente, pero... La otra sí que sé, no sé. No la voy a pillar, tío. La perdí. Vamos a ir. ¿Qué? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Queridos. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Algo en la puta que he perdido la vida El sprint Vamos ahí Ah no, no lo ha perdido Ahora se puede hablar con el tío Y aquí que hay algo ahí Me lo ibas a quitar Si no hay que venir Vamos a ir a una zona compleja Ya hemos llegado Venga He oído un combate Joder Joder Puta Hostias No te cierro Qué dices Qué dices ¡No! Me cago en su sombra, tío No me lo quiero creer, tío He perdido dos vidas De la forma más subnormal del mundo Estoy perdiendo vidas de formas muy tontas, eh De formas muy tontas Las formas más tontas que se pueden perder en vida Lo estoy haciendo yo Y luego con esto ¡Que no llego! Ok, llego Venga Tienen ojos, eh Eh ¿Cómo? Dios ¡Hala! Todo un poco culo Ah, aparcado La lámpara esa Aquí arriba Pa, pa, pa Ahí está ¿Puedes emplear esta batería centinela Para dar más energía a la nave? Hay varios módulos que no se están usando Si encuentras más batería Vas a utilizar todas las funciones del puesto de mano ¡Ah! Ahí está ¿Dónde salen estos? ¡Ah! ¡Ah, de esto conmigo! ¡Hala! Acabo de perder una vida De la forma más unormal del mundo ¡Ah, de esto conmigo! La cargo, la es como ¡Y eh, Kirito! ¿Cómo estamos, tío? Muy bien, men He tenido que empezar la partida del Doom de cero, tío Pero muy bien Por lo demás, muy bien, tío Sí, tío Pierdo las vidas de la forma más gilipollas ¿Sabes? De las absurdas, eh De las tontas ¡Hortias! Esta a lo mejor no es tan tonta ¡Puta madre! ¿Cómo me ha peinado ese? ¡Oh! ¿Por qué me hubiera hablado de eso? Me gusta, tío Me gusta mucho ese juego, macho Pero es que soy un marica, ¿sabes? O sea Conozco que me mola Y un montón Pero Son juegos que los juego Y me tenso demasiado, ¿sabes? Porque sin querer Me los pongo en la máxima dificultad Bueno, sin querer Me pasa siempre que me lo pongo En lo más alto que puedo Y... Es tan chungo Que entre el terror Y que me tenso Pues... Acabo, vamos Tengo el Resident Evil 2 Comprado Con toda la ilusión Que me hizo comprármelo, tío Y no me lo he pasado aún Y no me lo he pasado aún Y me lo tengo que pasar, tío Pero... Ha habido narices de darle, tío Pero porque me pongo Y eso Es que acabo estresado, tío No, no, no Es más frenético El Resident Evil 3 Es más agobiante Más frenético Que el 2 Pero te lo digo Que me da mucha rabia, tío Porque son juegos que me molan Un montón, ¿sabes? No se lo care No se lo care No creo Vamos, porque Puede pasarme este Que encima Se me ha ido la partida La mierda Oh Agus Qué asombra Joder Es jodido darles, eh Venga, chao Me volví a enganchar Me he vuelto a enganchar Vamos Tito, tío Necesitamos tropas, tío Yo intento enganchar A todo el mundo Necesitamos tropas En nuestro héroe Yo te lo digo ahí No te sientas mal Pero necesitamos tropas, tío Quedan 53 segundos Para el combate Queda nada Hostia, se te come Vaya, F Eh Y le Ah, no Que podía meterle al Al desplaz Mono de Jora Me toca Tusa ¿Cómo estamos? No está la Tusa, tío No está la Tusa Ahora mismo solo hay Culpa La culpa sí que está La ha puesto Pero Tusa no hay aún Y la culpa no era Mira ni dónde estaba Ni cómo destina Y la culpa no era Mira ni dónde estaba Ni cómo destina Ya lo tenemos Es por aquí Oh, era este No me acuerdo, eh Es que es el camino No me acuerdo ¿Cómo sabría esto? Ya por abajo, creo Y a que no se ha querrado He perdido la partida Al Doom, tío Va a tocar Reempezar Lo he vuelto Para atrás Puede ser Ahí arriba Hay un salto Va a tocar ¡Ah! Me gusta esto, me he dejado algo ahí atrás Atrás, fijo Ah, para abrir la puerta Ahora es que tenía que bajar aquí Oh, vale, para arriba ¡Gol de doooor! Hostia, chavales, que tenemos la batalla Nadie me dice nada No es mal que estoy yo aquí atento Let's go Ya Estás todos con la niña con las caras Uff Vamos, roque Ah, el roque ha muerto Nah, nah, no lo hacemos, eh Pero vamos, me la hicimos, eh Pam, 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 pam Bueno Sí, sí, porque se ha muerto Bueno, sí, sí Ahí, reventando muros Ahí estamos GG Victory Romper Ralf A la de una A la de dos Y a la de... ¡Pumba! Alice Vamos al modo versus Venga, vamos al modo versus Va Una Pétate Gracias por probar el nuevo versus Mote Pétate Vale Estamos buscando combate Al... Algo serio Hay que luchar contra otra Carta la carita Match found Ahí estamos Hemos encontrado combate Aliquiten 22 Venga Venga, chavales Hay que colocar algo serio, eh Aquí no quiero ver Mariconadas Vamos ahí, gente Vamos ahí Vamos a ver Vamos a organizar Un... Un buen... Una buena estrategia Y aquí Y... Arqueritos Arqueritos ¿Vale? DPS por esta zona Let's go Que tiene un gato Level 23 ¡Se nos mata a todos! Ángel Tank ¿Qué cojones? De la mierda De la mierda, chavales ¿Cuándo empieza esto? Esperamos Mata a todos, dice Pero... ¿Dónde vas? Si eres level 9 ¡De mierda! Ya, ya Pero... Pero... Pero tío Level 23 Yo no sé ¿Qué le diría? ¿Star Battle? ¿O qué? Ah, sí Pues ya empieza ¡Hola! ¿Lo vamos a conseguir matar? Nos mata Vamos, mago ¡Destruye! ¡Uh! Escucha Que nos ha faltado El Cantum Duro Raúl Si ya cae el tanque Nos íbamos el resto de atrás Ojito Ojito, chavales Ojito, ¿eh? No he ganado, ¿eh? Esto es muy random, ¿no? Esto es muy random Venga No sé Venga, vamos a darle otra Vamos a darle otra Vamos a darle otra Vamos a darle otra Vamos a ganar Vamos a ganar Ahí Troopers Todos La verdad es que he utilizado Lo más mamadísimo Que tenía Esto, ¿eh? Oh, contestante Ha pillado Aliquita La verdad es que es muy raro esto, ¿no? O sea Lo puedo dejar ahí todo el día Si quiero Match phone Vamos a leer Pointy heart Lo puedo hacer Todo Lo puedo hacer Robe el roguer Voy a poner el roguer volador Roguer volador Mira, encima se ganan scrolls, ¿eh? Alis Que ese bicho tiene que ir delante ¿Qué lo pones a la de mi roguer? Conjunto interactivo cuando gustes Vamos a ir Venga, chavales Vaya poniendo tropitas, tío No os dejéis solos ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Hostiaos! Tío El 11 ¿Pero qué? Tienen que ser trampas ¡Hostiaos! ¡Cerdo! ¿Quieres poner soldados? ¿Me da la leche? ¿No os lo ha puesto en Saturn? F F Fookie Kings ¡Uf, Dios! Lo ha puesto ahí, ¿eh? Heavy Tank Y algún DPS también estaría bien, ¿eh? ¿Cuántas tropas os dejan poner a vosotros? El Roidy en tres minutos Una cada tres minutos Digo, no me gusta Con muchas cosas ¡Hola! ¡42! ¡Vamos! Ahí nos ha puesto algo Warrior Monk Level 4 Dos minutos y se viene ¡37-42! ¡Vamos a perder! Vamos a perder, chavales No me lo quiero creer No me lo quiero creer No me lo quiero creer ¡Joder! ¡7-42! Esto sigue La batalla comienza en dos minutos Estamos más gente Dios se está apuntando ¡Venga! ¿Dónde está Pitú? ¿Dónde está Pitú? No nos pone tropas Claro que se pueden conseguir Skins No duermo Nos han puesto la bomba A ellos también Level 4 La va a aguantar bien Pero Nadie pone nada ¡56 segundos! ¡Vamos! ¡50! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Ellos han puesto otra cosa más! ¡No ajusto! ¡Tío! ¡Vamos gente! ¡Ponedme tropas! ¡Que nos morimos! ¡Fin! ¡40! ¡Alguien ha puesto algo! Ahí estamos Ponen dobles 51-49 ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! 55-49 ¡Ahí va! ¡Ahí va que se viene el win! ¡Nueve segundos! ¡Siete! ¡Que se viene el win! ¡Madre mía! ¡No me lo creo! El win consecutivo Esto está demasiado mamadísimo Star Battle Let's go chavales ¡Papá! 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 ¡Oy! 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 ¡Vamos! ¡Wardermonk! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero gente Estamos muy fuertes ¿No? Estamos muy fuertes ¿No? Intentamos otra más ¿Otra más? La de un... Venga va La última Y voy a ir buscando Mientras vais poniendo estropas Voy a ir buscando en el... En el... Zoom Un punto de guardado Porque la verdad es que No creo que aguantemos mucho más tiempo Vamos ahí ¿Qué puedo poner? ¡Mierda tío! ¡Eh! ¿Pongo mi guardia de la banderita? Ya lo pongo Pongo mi guardia de la banderita Chavales Otra vez contra el mismo ¿Eh? Otra vez contra el mismo Chavales Vamos ahí Un dos round Gente Necesitamos soldados ¡Vamos! No lo quiero dejar detrás No, por el camino aquel Claro que cerca ¿En serio? Pues ya estaría Madre mía No estáis poniendo nada Cabrones ¡Alice! F Chavales Estamos Raus y yo A palicia Que no para nada Ya es muy tarde Ellos no van a poner dobles tropas Hemos perdido Hemos perdido Chavales F Tiene una paliza gitana Tío Que no está colaborando No está Un 32% Se han cabreado ellos Oh, salió Oh, salió Hola, se me están matando ya Madre mía Madre mía Qué puta ¡Suscríbete! ¿Hola? 23, 38 Pinta un poquito mal, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Fuera! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Waah! ¡Qué as-! 45-46, ¿eh? Madre mía este combate, chavales Que no se ha cambiado Un momento que estoy con esto Que pensaba que se había cambiado, tío Ahora mismo pongo el combate 45-46% Yo no os digo nada, yo os lo digo todo Punto de control alcanzado Pues nada, chavales, ya hemos llegado al punto de control Como queríamos A la de una Dios, tengo miedo A la de dos Y a la de fumba Dos Uno ¿Qué hacen esos? Uy, qué cheto Que se han bugueado los bichos Pongo Hemos perdido Ah, no Que creo que nadie le puede pegar Porque ninguno vuela OMG, chavales Nadie ha puesto una unidad de tierra Estoy alucinando Nadie ha puesto una unidad que ataque aire Aire, tío Que ya no lo tenía Que lo he gastado Nadie ha puesto una unidad aérea Chavales O sea, nadie ha puesto Nada que pegase aire Estoy flipando No No No, no es No es vuestra culpa Seguro Entonces ¿De quién es? Cierda Y la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestía Y la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestía Venga, chavales El violador eres tú El violador eres tú, Batman No tengo a nadie que vuele Pero tienes que Algo que ataque aire Arqueros Cosas así Venga, chavales Pues nada Nos vamos a ir yendo ya Seguro 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 Buenas noches a todos Muchas gracias por las partiditas Y por estar aquí conmigo La verdad es que estoy súper contento Con lo del ordenador De puta madre Mira, y ahora que me voy a ir Es cuando A las doce y media Mañana Trabajo Vamos a ver quién tenemos en línea Buenas noches, Kirito, tío Vamos a ver quién tenemos en línea Para hacer un hosteito por ahí Vale, pues ya lo tenemos Así que nada Voy a dejarlo Voy a hacer un hosteito A Rips Para que lo veáis ahí Lanzando hachas Como un cabronazo Y luego más y mejor, gente Hasta luego Ay, hasta mañana Buenas noches a todos